De los corridos viejitos, el caballero, vamos a presentarlo a manera de sus amigos, los ejemplares del rancho. Márcale, compadre. Comando, trabajando, concierto y tendré dinero, para ayudar a mi gente, amigos y compañeros. No quiero estar me escondiendo de enemigos ni el gobierno, con lo poquito que tengo yo nunca ando presumiendo. No cuento con gente armada, será porque nada debo, así es que yo nada temo. No cuento con mujeres, me entretengo. Dicen que soy buena gente, honrado y buen compañero, y que además soy sincero, demuestro ser caballero. Mucha gente envidiosa, si ven que otra hace dinero, buscan luego tu amistad y resultan traicioneros. Otros quedan sin fortuna, otros quedan en la cárcel, otros tienen menos suerte y se van a la crujero.